¿Qué tal mi gente? Si hay algo que le gusta a la reina Leticia es destacar y sobre todo los modelitos que ella lleva permanentemente y que siempre va a la última, siempre quiere ir y ser la más elegante. De hecho en los últimos años la persona más elegante por encuestas y demás oficiales parece ser que siempre era la reina Leticia, pero ha sido desbancada nada más y nada menos por una chica, una modelo de 31 años con lo cual, pues bueno, esto estaría preocupando mucho a la reina Leticia, evidentemente los años no pasan en el balde no digo que no sea elegante, por supuesto, yo no soy Jaime Peña fiel, creo que bastante elegante pero eso no quita con que haya otra española que la haya superado y para más Henry, catalán que digamos que siempre está un poco el pique ese entre españoles y catalanes cuando los catalanes también son españoles pero bueno, ya me entendéis, un poco el pique independentista este que tiene la monarquía con que no quiere que haya separatismo evidentemente. Bueno mi gente, comenzamos Y es que como decía, no habrá sentado nada bien a la reina Leticia ser desbancada por una chica más joven de 31 años y bueno, con respecto a quién sería la más elegante de España Leticia desbancada por una modelo y empresaria catalana de 31 años quien es Enya no le habrá hecho nada de gracia Bueno, hay que decir que la reina Leticia es muy elegante sabe muy bien qué ropa ponerse en cada momento de hecho es muy poco criticada por la forma de vestir normalmente porque sabe elegir muy bien la ropa adecuándola a cada circunstancia La reina Leticia ya sabemos que tiene un carácter fuerte y que le gusta ser la protagonista sea en su familia, sea en la portada de la revista sea en diferentes actos y acontecimientos sea en zarzuela o sea en cualquier clasificación que encabece bueno, la asturiana no está pasando por su mejor momento desde que sus amantes Jaime del Burgo destapó la caja de truenos y empezó a hacer públicas cosas sobre su intimidad sobre la relación sentimental que tenían de hecho yo creo que Jaime del Burgo o dos cosas, o le están untando manteca o realmente ya empieza a pensar que no va a hablar ya hace bastante tiempo no sé si recordáis pero cada tres o cuatro días alguna cosita subía ya fuera a Twitter o a Instagram y es raro que no haya subido nada más bueno, con fotos y mensajes comprometedores Jaime del Burgo para su matrimonio con Felipe la reina Leticia está viviendo en su peor momento desde que se casó con Felipe tal como ha destacado en los últimos tiempos la periodista y escritora Pilar Eire y mientras intenta hacer esfuerzos guiños de amor que no se cree nadie como lucir una joya para conmemorar los 20 años de casado con el Borbón o ir al cine con su maridito ve como una cosa que creía ganada para siempre también se le ha girado en contra un tema menor con la que le está cayendo en palacio pero seguro que a Leticia tan competitiva ella no le habrá hecho nada de gracia y es que tal como revela la revista lecturas una mujer ha destronado a la reina Leticia de su puesto de la más elegante según un jurado formado por alguna de las personalidades más importante de la moda no dice exactamente cuáles son pero bueno entendemos que será algún sitio o sea algún jurado profesional nos imaginamos bueno Leticia que estaba encantada de la vida de ser considerada la mujer más elegante del país que siempre escoge muy bien sus looks modelitos y la imagen que proyecta ahora ve como queda relegada a la segunda posición no hay duda que la elegancia es uno de los rasgos identitarios de Leticia como demuestra en cada presencia oficial o extraoficial con estilismo sofisticado y cuidadísimos pero este año no ha sido suficiente y es que la lista Egos ha establecido que hay una mujer más elegante que la reina ¿de quién se trata? su nombre es Alex Rivier si hubiera una modelo diseñadora y empresaria de 31 años fanática de la moda y el motor la catalana ha logrado hacerse un hueco ojito en este sector con sus apuestas estilísticas bueno es que también hay que ser sinceros ¿no? pues comparar a quizás a una chica joven modelo de 31 años con alguien de 50 y no recuerdo exactamente la era 53 54 años creo que tiene la reina Leticia o 51 que no me acuerdo pero bueno más de 50 pues tampoco se puede comparar ¿no? no es lo mismo no es lo mismo que sí que va a seguir siendo muy elegante la reina Leticia para la edad que tiene por supuesto que se puede ser elegante con 70 por supuesto pero bueno que al final hay un jurado que bueno las imágenes que estáis viendo es ella ¿vale? al final hay un jurado que decide y que dicen pues quién es la más elegante en base a a todas las fotos que que se han visto de ella publicada en medios en redes sociales y en este caso bueno estáis viendo muchísima ropa de la que lleva totalmente a la moda es una modelo evidentemente y va a la última arriesgada seguramente en todo su moledo incluso mira este outfit deportivo ¿no? en fin pues le han destronado no hay más ¿no? dicen que ella a pesar de ser un ejemplo a seguir no le gusta que la etiqueten con el término influencer tal como explicaban a la revista Vanity Fair para mí Instagram y cito palabras textuales es una herramienta de comunicación un altavoz para mostrar mi proyecto y reflejar mi personalidad y estética pero no lo considero un modo de vida como tal digamos que no quiere que se le reconozca por eso ¿no? desde bien pequeñita desfilaba por casa en Barcelona ante su madre me ataba una de las bufandas a modo de vestido y me calzaba sus tacones que me iban enormes yo creo que mucha gente ha hecho esto de pequeño ¿no? después estudió moda comunicación y marketing en el 2020 creó su propia marca de ropa que compagina con otra empresa de dirección de arte y asesoría 360 Leticia pues que pierde su posición de privilegio en el podio de la elegancia ha descendido al segundo puesto empatada con Inés Domecq marquesa de Almenara y otra de las influencers de estilo más reconocidas del país que ha logrado hacerse de su estilo propio un punto de referencia y mientras Leticia pierde el primer lugar tampoco le debe hacer haber hecho gracia que su marido Felipe se ha mantenido como el hombre más elegante de España este 2024 ojito que habrá hombres en España me refiero de relumbrón habrá hombres elegantes en España y mujeres elegantes más que la reina y el rey seguro lo único que pasa que es en base a las personas personas reconocidas ¿no? habrá personas pues bueno sigue siendo el más elegante ¿no? quién ha tomado esa decisión y habrá hecho enfadar a Leticia un jurado formado por diferentes personalidades del mundo de la moda como el diseñador ojito de los que estamos hablando Roberto Berino ahora sí dicen los nombres Monserrat Figueras consejera delegada de Sita Murt Rafael Castañer de la marca Castañer Marina Revenga estilista de Neta Porter Yolanda Sacristán manager de The Newsroom y ex editora de Vogue y Harper's Bazar y Ana Ureña directora de la revista Lifestyle sabiendo como en Leticia ya no le imaginamos diciendo por zarzó el espejito espejito hay alguien en el reino más elegante que yo en fin veremos veremos que si le ha sentado mal o no nos imaginamos que sí pero bueno le deseamos a la reina Leticia que mínimo siga manteniendo ese segundo puesto para el año 2024 bueno en el año 2025 que valorarán el año 2024 mi gente nos vemos en el siguiente vídeo saludo vamos a ver vamos a ver